Que hay hoy con la falta justamente de dinero, inclusive de trabajo precario que abunda, ver realmente políticos que cobran arriba de 240 mil pesos, que es el bruto, hoy con descuentos y todo, y estos aportes voluntarios están en 100. ¿Cómo? ¿Cuánto cobras? 200, eh, 245 es el bruto, 140 y algo es con todos los descuentos y hoy está alrededor de 100 mil pesos por la percepción, porque hay un aporte voluntario. Pero creo que eso es un fangote guita comparado con los 10 mil, 14 mil pesos. Bueno, veíamos el ejemplo de la bombera, de la beca, y así hay muchos pibes que laburan, la mayoría. Yo como concejal no me quedo con esa dieta, cobro lo que cobro como trabajadora docente, que es 40 mil pesos. ¿No te quedas con esa dieta? No me quedo con la totalidad de la dieta, me quedo con lo que sería el equivalente de mi salario docente por las horas. Y el resto lo aporto a los trabajadores y las trabajadoras para que se organicen en sus luchas. Sin ir más lejos, hace dos, tres días estuve en una acción esta que les contaba de laburantes de limpieza, y ahí justamente ellas contaban que no pueden ni siquiera movilizarse o conectarse para verse, ni siquiera hasta habilitar saldo de un teléfono porque no tienen, porque cobran un mango. Entonces a esas causas aportamos el resto de la dieta. Lo que van a ver...